¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Lisa y les doy la bienvenida a una edición más de Radiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística, traído a ti por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Me acompañan en la conducción Marisa Eiker y nuestro tema de hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué te parece, Marisa? Me parece genial porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975. Un día para recordar la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Se celebra en muchos países del mundo, en algunos de estos países es fiesta nacional. Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer es Mujeres Tíderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Por ello, se celebran los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario en la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y resalta las deficiencias que persisten. El foro Generación e Igualdad La reunión más importante para la adopción de medidas por la igualdad de género dará comienzo en Ciudad de México entre el 29 y el 31 de marzo y se clausurará en París en junio del 2021. Este evento congregará a personas líderes, visionarias y activistas de todo el mundo de manera segura en una plataforma virtual a fin de impulsar un cambio transformador y duradero para las generaciones venideras. Te animamos a obtener más información sobre el foro Generación e Igualdad, a conocer al grupo de activistas y a inspirarte con las historias de mujeres líderes a las que admiramos, como nuestras mamás. Así es Marisa, por ejemplo, mi mamá se llama Claudia Morfín, es artista, ella escribe pero también hace música y pinta. Los invito a conocer un poco de su proceso creativo. Acompáñenme. Yo estudié la licenciatura de Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la UABC y paralelamente a eso me estuve explorando mucho en la música. Soy cantautora y trabajé en proyectos como Quinta Reunión, Dona de Lichas, Día Moshgó, Permutaciones y mi proyecto de Claudia Morfín, ya es mi proyecto de solista. Y también en ese tiempo en el que estudiaba en la universidad y cantaba, daba clases de teatro en la prepa y al mismo tiempo me encantaba meterme a los talleres de artes plásticas y de dibujo que encontraba por la ciudad. Estudié toda la vida dibujo y llevé diarios ilustrados toda la vida. Me ayudó muchísimo eso. Inclusive cuando me fui a vivir a la Ciudad de México tuve la oportunidad de tomar algunos talleres de dibujo y de seguir explorando. Es un recurso, es un lenguaje que siempre me guardé para mí, que siempre me acerca mucho y me llena. Siempre pasa algo muy curioso porque siempre como que me muevo en ciclos. Primero dibujo, yo creo que es porque es la parte más intuitiva, la de pensar. Yo creo que primero dibujo y después escribo. Cuando escribo supongo yo que se hace este proceso de cantación, de ideas, no sé. Y al final sintetizo todo en la música. Siempre es igual, dibujo, escribo, hago música, dibujo, escribo, por todo el tiempo lo he hecho así. Es una forma para mí como de natural de expresarme. Y por eso digo que soy interdisciplinaria porque he tenido la oportunidad de probar diferentes lenguajes del arte y de irlos desarrollando y siempre estoy abierta a explorar cosas nuevas dentro de esas mismas disciplinas. ¡Qué interesante el trabajo que hace tu mamá, Iker! Ahora también está creando figuras tridimensionales que están hermosas. Vamos a ver cómo se inspira para hacerlas. Ahora que les voy a hablar de monón, por ejemplo, además de dibujar, de hacer ilustración, que es lo que más me mueve, también he explorado las telas y lo que sería la ilustración en tercera dimensión, que para mí es coser muñecos, ¿no? Muñecos que son personajes y que tienen su propia personalidad. Trabajo por ciclos o por etapas o por proyectos. Y bueno, fue en el 2019 que comencé con este proyecto de Monón, en donde además de explorar la ilustración y las artes plásticas, también empecé a coser muñecos, ¿no? Como les comentaba hace ratito, trabajo por proyectos, no siempre estoy cosiendo. Y bueno, les voy a mostrar algunos de los que hice en aquel entonces, que bueno, para mí son muy especiales, porque cuando yo los coso, cuando hacía estos muñecos, siempre estaba pensando en sus historias, en... Ellos iban, al momento de irlos cosiendo, como que me iban narrando quiénes eran. Era algo muy curioso que me pasaba con los muñecos. Y que, pues, los muñecos tienen que ver con la ilustración, con la expresión, y son como si fueran ilustraciones, pero ya en otra dimensión. Ella se llama Florenz. La presento rápidamente. Cristina. Ella es una de mis favoritas. Ella se llama Jemima. Santelmo. Y, por último, les presento a mi Caterina. Ojalá que pudiera ser más Caterina. Nada más, en realidad, en ese entonces, cosí, es la única que cosí. Estas figuras tridimensionales, además de ser muy atractivas, dan forma a los pensamientos e emociones del artista. Todo lo comienza con un trazo, con una ilustración donde explora esas emociones. Bueno, pues voy a mostrarles primero un dibujo, una serie chiquita. Se llama Introspección. Y, bueno, me interesa mucho mostrar las diferentes emociones que tenemos las mujeres, porque la mujer somos seres muy complejos, que cambiamos constantemente de estados de ánimo, y, bueno, nuestras emociones siempre están moviéndose. Y creo que es uno de los temas que se me hace muy interesante descubrir cuántas facetas hay o cuáles facetas hay dentro de nosotros. Creo que los hombres son mucho más prácticos que nosotros. Nosotros somos, pues tenemos muchas aristas dentro de nuestra personalidad. Y, pues, eso me gusta retratar de alguna manera en mi trabajo. Creo que el personaje femenino es uno de los más recurrentes. Me gusta mucho retratarlo, sobre todo los rostros, me encantan. Este es otro que hice, es un cartel. Bueno, este lo pueden encontrar en mi Instagram. Se llama Monom105, y ahí van a ver algunos de los dibujos que les estoy mostrando ya con más calma, con una mejor forma. Me gusta retratar el sentimiento. La melancolía es uno de los restados que más llegan conmigo, sobre todo los días que llueve. Mi mamá ha explorado con muchas técnicas en las actividades visuales. También le gusta escribir en diarios. Algunas versos o pensamientos los incluyen en sus dibujos e ilustraciones. Y esto hace que tenga mayor contundencia. Por eso, cuando vemos la obra, nos hace sentir felices o a veces nostálgicos. Este dibujo lo hice originalmente en papel, con lápices de color y grafito. Y después lo digitalicé. Ahora ya lo están dando digitalizado con algunos detalles. Y este tiene, esta serie de dibujos, tiene un texto abajo. Fíjense que yo toda la vida, creo que les contaba hace ratito, he escrito diarios. Me conectan, no sé. Entonces, traté de hacer esta serie donde tuviera estos textos que se acercaran mucho a los cuadernos que siempre he llevado, en donde íntimamente voy narrando las cosas que me pasan. Creo que, supongo que muchos de ustedes tendrán sus cuadernos también. Yo quise hacerlo así. Voy a leerles lo que puse aquí abajo. Dice, hay días en que amanezco así, cargada de imposibilidad. Esa también soy yo. Hay días que hacer, ser y tener chocan de cara. Cuerpo, acción y alma se estrellan en el suelo sin hacer ruido. Soy como trozos de papel cayendo lentamente, incapaces de configurarse en el aire. Monom 105 es el nombre de la página de Instagram de Claudia Morfín, la mamá de Iker, nuestro compañero de Radio Arte. Allí pueden encontrar las ilustraciones más recientes de esta creativa artista. Vamos ahora a una pausa comercial. ¡Ya volvemos! ¡No te vayas! ¡Volvemos en un momento para seguir disfrutando de Radio Arte! ¡Voces infantiles de la creación artística! Hola, llegó el momento de conocer todos los eventos que tú y tu familia podrán gozar a través de las redes sociales del IMAC y sus casas de la cultura. Estos son los eventos que tendremos para ti durante los próximos días del mes de marzo. Marte 16 de marzo a las 2 de la tarde, Museo en Movimiento, Conversación Mujer de Palabras. Participan Olga Gutiérrez, poeta, coordinadora del anuario Poesía de San Diego y Carla Villapudúa, ensayista, directora de la revista electrónica Espiral. Este evento es dentro de la serie Conversaciones con Autoras de la Ciudad de Tijuana sobre su obra y proyectos editoriales, por Facebook Cartelera Cultural IMAC y Facebook Museo de Historia de Tijuana, Muhti. Miércoles 17 de marzo a las 5 de la tarde, Arte y Cultura para Todos, La Mujer en la Danza, conversatorio con bailarinas y coreógrafas compartiéndonos sus experiencias en torno al proceso de elaboración de sus obras a propósito del Día Internacional de la Mujer, por Facebook Cartelera Cultural IMAC. El mismo miércoles a las 6 de la tarde, Galería en Movimiento presenta la exposición virtual Distancias para un Lugar a cargo de Laura Etel Briceño. Podremos apreciar una serie de mapas construidos a partir de derivas ficticias que tienen como punto de partida a Tijuana y su relación con la transformación de su territorio, por Facebook Cartelera Cultural IMAC. Jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde, Archivo en Movimiento presenta La Colonia Libertad en las fotos del archivo, presentación fotográfica sobre los inicios de esta emblemática colonia y del desarrollo urbano de Tijuana, por Facebook Archivo Histórico de Tijuana. El viernes 19 de marzo a las 10 de la mañana, Booktuber presenta el tutorial Día de la Primavera, elaboración de arreglos florales, imparte Imelda Villaseñor de la Biblioteca Otilio Montaño, por Facebook Cartelera Cultural IMAC. El mismo viernes a las 6 de la tarde, Tijuana a través de la lente presenta Hay Tiempo, con la participación de Kenia Amaya de la Universidad de Tijuana, por Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. No olvides que durante todo el mes de marzo continúa la exposición virtual Trazos Escultóricos de Fernando Méndez, una retrospectiva de lo que puede interpretarse por parte del público como Trazos al Aire. Como verás, tenemos un gran programa para que disfruten todos los miembros de la familia, para que conozcan más de nuestros eventos y talleres virtuales. Síguenos por Facebook, Cartelera Cultural IMAC. Regresamos más rápido de lo que pensabas. Continuamos en Radio Arte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Ya estamos de regreso en Radio Arte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Vamos a hacer un recorrido por las actividades culturales que realizará IMAC en los próximos días. El jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde, estamos invitados a la presentación de Poesía a la Mujer, impartido por la escritora Patty Blake. Lo podrás ver por la plataforma de Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. El evento es gratuito. Si lo que te interesa es el cine, en Tijuana a través de la lente se presenta el cortometraje Hay Tiempo de Kenia Maya de la Universidad de Tijuana. La proyección será el viernes 19 de marzo a las 6 de la tarde por la página de Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. Por la misma plataforma podremos ver la exposición colectiva de Pintura Mujeres Unidas Somos Más Muertes Con la participación de las artistas Marlene Castor Carmen González Ischida Pátima Yorga Rocío Torres Rosario Glesmir Nubia Velásquez Vanessa Yeraseama Janel Delgadillo Y Gloria Niebla La ceremonia de inauguración será el viernes 26 de marzo a las 4 de la tarde. La exposición estará abierta al público por dos meses. Con previa cita en la Galería Álvarez Malo de la Casa de la Cultura Playas de Tijuana. Vamos ahora a pasar a otras cosas. La escritora española Grossa Montero, Premio Nacional de las Letras Españolas. Autora de libros como Lágrimas en la Lluvia, La Hija del Caníbal, La Carne, entre otros. Nos habló acerca del oficio de ser escritor para que lo tomemos en cuenta si queremos dedicarnos a esto cuando seamos grandes. Hay que vivir de otra cosa. Hay que vivir de otra cosa. Yo he vivido del periodismo. Y la verdad es que siempre es muy difícil compaginar la novela con cualquier otra cosa. Porque la novela es absorbente, te come la cabeza. Tienes que trabajar. La novela somos obreros de la literatura. Tenemos que picar piedra día tras día, hora tras hora, mes tras mes. Y claro, compaginarlo con otro trabajo es muy difícil. Pero como necesitas escribir y como escribir, pese a todo, es maravilloso, pues lo haces. Yo siempre digo en la historia de la literatura, la mayoría de las novelas se han escrito a las 6 de la mañana y en la mesa de la cocina. Porque a las 8 el autor o la autora se tenía que ir a trabajar y porque no tenía otra mesa en la casa. Pero se han escrito, se han escrito así. Así que, pero quiere ser, queréis ser aquí, seguro que hay gente que quiere o que ya incluso haya empezado y tal, quiere escribir. Bueno, queréis ser escritores. Lo que hay que hacer es tomarse un nombre muy en serio. Muy en serio. Es decir, tienes que tomar eso como prioridad en tu vida de la escritura. Si creéis que siendo escritor vais a ser ricos y famosos, estáis muy equivocados. Totalmente equivocados. Hay un equivoco tremendo. La inmensa mayoría de los escritores viven en la ruina perpetua. Y además no solo no son famosos, sino que les cuesta muchísimo ser publicados. De hecho, os diré que la vida de la escritura, la vida del novelista, es una vida desde el punto de vista formal y comercial y profesional muy dura. O sea, seguro que no, no son bromas. La vida del escritor es al 80% o al 90% fácil. Así que, si queréis dedicaros a escribir, sabéis que tendréis que tener una piel como de rinoceronte para poder sobrellevar todo esto. Una resistencia de elefante y una tenacidad de esta lactita para poder seguir adelante a pesar de todo. Buenos consejos de esta famosa escritora. Si quieres escuchar la entrevista completa, envíanos un mensaje a Radiarte o en la página de Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. Con esto terminamos una edición más de tu programa Radiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Nos escuchamos en una próxima edición. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!